Hola YouKnowers, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a tu canal Reacciona YouKnow desde 507-507, Panamá, mi país Siempre mandándole un abrazo a todos los que están suscritos al canal y los que se van a suscribir Por supuesto, gracias por el apoyo y por recomendarme canciones para que le haga reacción Y en esta ocasión nos vamos con Kalec, Dimasi, Echo, Omar Varela, Alejo, Isaac y un montón de gente Esto es una locura, esto se descontrola cada vez que hacen estos dúos entre Chile y Argentina Esto es una locura, así es, la están rompiendo y el tema se llama Pégate Remix Y nos fuimos de una vez, no la vamos a demorar porque la canción está que no me la aguanto para hacer la reacción You know, brah Esto es Rakata O RKT RKT o Rakata Esto es locura total, papá, se descontroló esto en breve Esto está de loco Kalec Dimasi haciendo de la suya un montón de televisores, un montón de gente Y ese abrigo que tú tienes puesto, papá, no oculta las empanadas que te estás comiendo Estás engordándote, Kalec Y los Afts te controla y la patita Pégate, 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 pégate Pégate, 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 pégate El Rakata tiene mucho de reggaetón, pero con un tumpa, tumpa bien marcado Y a mí me gusta ese flow que viene de Argentina Está brutal, me encanta Pégate, 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 pégate Pégate, 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 que re pégate Pégate, pégate el remix Esto está de loco En la calle, haciendo dinero fácil Las pronunciaciones y las tildes pasan a un segundo y tercer plano Eso no puede ser, eso no va Mira esos efectos Esto está brutal Estos mandes le están metiendo un feeling increíble Está soltera y precocha Si se te soltara Una navidad No sé si es el fuego Torra Es que yo no entiendo a veces Que se mete algo en la boca Pero que se mete Espero que no sea el polvito ese rosado Que estuvimos comentando ayer Alejo Isaac Esto es para que sienta el impacto Una voz muy, muy, muy propia Única Ese feeling de él Me encanta Donde tú quieras No fuimos No fuimos No fuimos No fuimos No fuimos Y el alejo te la aplica El alejo te la aplica Con tres rayas de la dida Te lo canta el you know En la casa de 507 Eso no combinó Tengo una torra Tengo una torra que me susto de tita Me paro en la borra Saque el protocón de mi rica Me gusta el alejo Y se pone chivirica Chivirica Anuel Anuel está flaco Anuel está flaco Te está yendo mal Te está yendo mal Tú estabas bien rellenito Bien compuesto Bien lleno de vida Con la carollita Muy flaco Estás muy flaco Muy flaco No fuimos Para la salida ¿Y qué pasó en la salida? ¿Qué pasó en la salida? Háblame claro Vacilamos con la cheta Y nos vamos Con la bandida Vacilamos con la cheta ¿Qué quiere decir cheta? Y nos vamos con la bandida Con la... Bueno No sé si eso se entiende ¿No? ¿Quién es la cheta? La cheta Se quiso decir quizás Que la cheta es la oficial Y se fue con la bandida Malvado Nosotros somos Oye ese abrigo tan bruta Oye tengo un pelo Que me molesta Dios mío Estos bigotes Estos mustache Me molesta Tengo la cremita ahí Tú sabes ¿no? ¿El qué? ¿El turré? El turraco El turraco La provoca Vos estás loca Estos son todos de Argentina Yo había dicho que Chile al principio Mil disculpas Yo creo que estos son todos de Argentina Si no me equivoco ¿Cierto? Oye este entró con mucha seguridad Este entró con mucha seguridad Y me ha gustado mucho Eso Claro no voy a repetir algunas palabras Pero sí Entró con mucha seguridad Este artista de Argentina Oye de verdad Un abrazo Para toda mi gente Salud Las mami también dura María Becerra La casa La triple T Y estos manes La están rompiendo De Argentina Hay mucho flow Mucho flow Que la tenga en toda la cartera Una chica que sea bandolera Me gusta ese estilo Uh Tiene la camiseta Del Atlético Madrid Quizás para Apoyando el novio De la triple T ¿No? No es así ¿No? Este ¿Cómo que se llama? Hombre Me lo escribe en los comentarios Me se me olvida todo Oye este Este imán le han dado el micrófono Y se ha lucido ¿Quién es? No lo conozco Mil disculpas Me dicen Por favor En los comentarios Por favor Wow Este man la está rompiendo Mira que Khaled Demasi Ahora entiendo Oye como que Khaled Demasi Se hizo un lado Y Omar Varela también Y entonces ahora Este También como que se llama El que cantó hace un ratito Hombre Alejo Isaac Y este no lo conozco Esta romp ¿Será eco? Ayúdenme por favor En el maquinón Con los de siempre Un flow cabrón Subió los follow cuando se me subió Y en Tik Tok Y con la turra Pero no sé si estoy diciendo malas palabras Por favor Ayúdenme Esto es una locura Me descontrola No me entiendes No me decía eso Yo no sé si no lo conozco Yo no sé si no lo conozco Yo no sé por qué en Centroamérica no se escucha tanto el racata Esto hay que escucharlo acá Esto está duro Me encanta Para la foto ¿Qué? ¿What? ¿What? ¿Triple what? Perra perrealo Turra turrealo Eso está fácil Eso me lo puedo aprender yo Y lo puedo bailar yo también Oye Aquí mira Mira la voz Esto es una Una belleza Las mami que son de Argentina Están bien duras Todas Durísimas Están bien hermosas Sinceramente Me encantan Oh my Ya para atrás hermano No, no, no Pero es que no me avisan No me avisan Esto se descontroló Vamos para encima Me preparo ahora sí Riquísimo Wow Yo no sé Uff Esto es intenso ¿Por qué no me invitan a Argentina? Invítenme Por favor Y páguenme el pasaje también Por favor Durísimo 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 Descontrolado Descontrolado Desubicado Se portan mal Todos se portan mal En estas canciones ¿Cómo que hacen en la India? ¿Cómo que hacen en la India? ¿Por qué en la India? ¿Por qué en la India todos hacen así? Hacen esto Parezco de la India ¿Sí o no? Y hablo igualito también Yo sé Gracias Sin un tumbao Bien cabrón Flow urbano De la calle En la disco En la party Está durísimo Así que algo anda mal Yo Yo sé que yo ando mal ¿Y qué? ¿Y qué? Y tú tranquilo Y se acabó Esto es una fiesta Un descontrol Total Y no tiene ni que ¿Por qué me he hecho para atrás así? No sé Y no tiene ni que Ni que Hacer más de cuatro cosas O sea O sea No tiene que complicar Se tienen tanto talento Estos artistas Que de verdad Que la rompen A mí me encantó Me encantó Espero que te haya gustado También a ti Y nada Yo no sé hasta dónde Yo voy allá Con estas lucecitas ahí Dios mío Casi no tengo ni pelo ¿Qué vamos a hacer con esto? Get out Brrra